Licenciada en Relaciones Comerciales por la ESCA Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, con maestría en Recursos Humanos en el TecMilenio. Es empresaria, conferencista, consultora, coach y facilitadora. Fundadora de LIP 13.5 grados, la primer consultoría en Latinoamérica de felicidad organizacional y del ranking de empresas heroínas. El primer ranking a nivel latinoamericano que reconoce y empodera a las empresas que apuestan todo por sus colaboradores, para mantener el bienestar y felicidad de los mismos. El LIP 13.5 grados tiene como principal objetivo impactar positivamente a las personas, equipos y organizaciones a través de generar ambientes de trabajo felices, positivos y productivos. Hoy con nosotros, Nancy Martínez. Muy buenos días, querida Nancy Martínez. Me da mucho gusto saludarte el día de hoy y preguntarte ¿y tú cómo estás? Hola, pues estoy muy feliz, muy feliz de estar aquí y gracias por la invitación. Hombre, querida Nancy, pues bueno, vamos a platicar un poco de tu trayectoria, de lo que has hecho, de lo que estás haciendo y sobre todo de esta motivación que has tenido en transformar tu vocación. Yo diría una vocación de servicio a los demás a través de los recursos humanos o del talento humano. Convertirla en una vocación y convertirla en una oportunidad de mejora continua para muchas personas y sobre todo de manera innovadora y de manera creativa. Así que yo me iría a los inicios, estimada Nancy, y recordando desde luego tu paso en tu licenciatura en relaciones comerciales en la ESCA de Santo Tomás. Eres politécnica, cosa que me da muchísimo gusto. Vecina, además, de Canal 11, la ESCA y el Canal 11 en el casco de Santo Tomás. Para quien no ubica las instalaciones, solo nos separa un Sandy, un Sandy que creamos incluso para dar servicio en su momento también al personal de Canal 11, a las mamás que trabajaban por ahí, que estuvieran tranquilas mientras sus hijos acudían a ese Sandy. Entonces, platícame un poquito por qué tu inquietud de estudiar, primero lo que estudiaste, relaciones comerciales, pero luego derivar tu perfil a través de una maestría en recursos humanos en el Tech Milenio, pero ya de ir forjando tu carrera hacia el talento humano. Ay, bueno, primero déjame decirte que antes sabes que no había tanta información. Entonces, yo estudié relaciones comerciales por coincidencia, porque era como lo que había. Y me acuerdo perfecto que decido estudiar esa carrera y después me entero que existe la carrera de diseño gráfico. Yo soy fan del diseño gráfico. Dije, ¿por qué no estudié? Pero uno de los aprendizajes que he tenido en mi vida es que las cosas siempre pasan para algo y para algo estudié relaciones comerciales y es lo que al final hoy me ha permitido impactar en más personas. Estudié en el Politécnico y la verdad es que te puedo decir que es uno de los mejores aciertos en mi vida, relaciones comerciales. Era una combinación o es una combinación entre marketing y ventas, pero déjame contarte una anécdota súper bonita de que la... y esto es como un mensaje para las personas que nos ven. A veces la vida te manda señales y no las ves si te aferras. Y yo me aferraba a ser mercadóloga y mercadóloga. Yo iba a todas las entrevistas de mercadotecnia que había y siempre me rechazaban, siempre me rechazaban. Y yo decía, pero ¿por qué no puedo estudiar mercadotecnia? Yo me frustraba hasta que un día caí en una empresa que me reclutó como becaria de recursos humanos. Y dije, bueno, pues mientras tanto, mientras encuentro el tema de marketing, estudio, trabajo aquí como becaria. Pues conocí todos los procesos de recursos humanos. Después empiezo en una empresa como asistente de marketing y después regreso a recursos humanos. Entonces la vida siempre me llevó por recursos humanos y hoy estoy súper agradecida porque creo que es donde puedo impactar más en tema de mi misión de vida, ¿no? Que esta misión surge porque trabajando en una de estas empresas, yo era muy feliz. Trabajaba en una organización muy fregona, pero tenía una líder y que no era tan compatible conmigo, ¿sabes? Entonces la última vez recuerdo perfecto que ella me pide un reporte. Yo sabía que ese reporte estaba mal y le digo, es que lo que me estás pidiendo no es lo que vas a presentar, no es lo que debes de presentar en la reunión con el comité directivo. Y ella me contestó, haz lo que te estoy pidiendo. Bueno, entonces hago lo que ella me pedía, va a la junta. Efectivamente le fue muy mal. Recuerdo en la junta cómo me volteaba a ver así con unos ojos que si fuera puñal me mataba. Me saca de la sala, me agarra mi brazo y me empieza a jalonear frente a todos mis compañeros así, me mete en una sala y ya sabes, yo así, quítame la mano, me mete en la sala, me empieza a gritonear como no tienes idea. Y la verdad es que yo soy de un carácter fuerte y entonces le dije, bueno, cuando no sepas qué decir en una junta, sí, también antes y yo te digo qué tienes que decir. Entonces, mi debut y despedida. Me fui de vacaciones, regreso, me corren y ahí fue donde surge todavía no tanto mi propósito, pero yo me hice ese día una promesa y dije, no, no quiero regresar a una empresa a trabajar porque si así de la nada cuando te entregas con tanto amor te corren o me despidieron sin justificación, yo sabía que era buena en ese entonces y sigo siendo verdad. Entonces, parte de lo que me llamó mucho la atención es el poder que de repente las organizaciones tienen de cambiar tu futuro independientemente de que seas bueno o no. Entonces, me hice esa promesa y desde ahí empecé a investigar todo el tema de felicidad en las organizaciones y fue que me apasioné y dije, mi propósito de vida es ayudar a que las organizaciones y las personas puedan tener colaboradores felices, ¿sabes? O sea, los colaboradores tienen que ser felices para poder sacar su potencial dentro de una empresa o en lo que se les dé la gana, ¿sabes? Entonces, imagínate qué bonito, ¿no? En los últimos años se ha hablado mucho, obviamente, de cómo se han transformado las empresas de la manera lineal a un liderazgo horizontal. Se habla mucho del tema de empatía entre los líderes de la organización y los integrantes de la organización, pero ahorita ha citado un tema que en el mundo, incluso no nada más en las empresas, en el mundo, se ha vuelto un factor de medición importante y que es justamente la felicidad. O sea, para muchos de nosotros resulta un poquito desconocido o difícil pensar cómo es que podemos llegar a medir la felicidad, ¿no? Cuando muchos de los líderes empresariales no la tienen, debo de decirlo. Entonces, bueno, pues es un gran reto, ¿no? Transformar de esa manera a las organizaciones. Pero cuéntame un poco, ¿haces tu carrera finalmente en relaciones comerciales? ¿Por qué? Porque no había la licenciatura en recursos humanos. ¿Existe la licenciatura en recursos humanos? Existe, ya existe mucha preparación, pero es que en mi cabeza no estaba que quería estudiar. Entonces, ¿sabes? Entonces era como, pues, ¿qué hay? Pues creo que esta es la que mejor me queda. Pero bueno, me encantó. Qué bueno que estudié eso y después decido prepararme en recursos humanos porque como al final el destino me llevó a recursos humanos, yo decía, imagínate que un día no trabaje aquí y busque trabajo, van a decir, ¿qué estudiaste? Mercadotecnia. O sea, ¿qué tiene que ver con recursos humanos en donde estás trabajando? La verdad es que esa fue la principal razón de prepararme ya en recursos humanos para poder crecer, ¿no? Profesionalmente, que sí me sirvió muchísimo y es algo que yo le recomiendo a las personas que nos vean siempre, te tienes que preparar y eso me ayudó a irme a la última organización que te conté. Ahora, a ver, cuéntame una cosa. ¿Qué significa para ti recurso humano? Ahora en todos lados hablan talento humano, ya recurso humano. Todavía en las empresas sigue siendo ahí el departamento de RH, ¿no? Pero la verdad es que, ¿qué significa para ti esta área tan importante en las empresas? Ay, fíjate que independientemente del nombre, porque hay como todo un conflicto que si es recursos humanos, que sí, yo creo que el nombre termina siendo lo de menos. El área es, desde mi punto de vista, el área más importante de una organización y no porque sea recursos humanos, sino porque ellos son los responsables de cuidar el factor clave que hace que una organización sea productiva o no. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, no todas las personas que están en recursos humanos tienen todavía esa visión estratégica de darse cuenta que si ellos hacen bien las cosas, la organización va a ser mucho más productiva. Le vas a ahorrar dinero a la organización, vas a ayudar a que las ventas incrementen. Pero creo que muchos líderes de recursos humanos todavía no logran ver el potencial que tienen si se vuelven estratégicos dentro de una organización, ¿no? Tú has cursado certificaciones, las certificaciones de coaching en liderazgo situacional, te has preparado mucho todas las certificaciones que tienes, las conozco, obviamente. Pero esta parte de sensibilizar a la alta dirección de las empresas en el tema del valor de su equipo humano o del talento humano que tienen en la organización, ¿lo ves cada vez mayor? ¿Lo ves cada vez siendo un punto de mayor interés para los empresarios? Yo te voy a decir, bendita pandemia. O sea, porque gracias a la pandemia hubo mayor sensibilización de muchos líderes y de mucha alta dirección. Porque antes era como que hay muchos beneficios, inclusive había organizaciones con muchas prestaciones. ¿Y qué crees? O sea, al final eso no era como, lo que a las organizaciones, no sé cómo les llamaba, ¿sabes? Entonces, ay, pues dale, dale, dale. Y creían que con eso estaban cuidando a sus colaboradores. Pero por eso yo digo, bendita pandemia. Porque cuando pasa la pandemia se dan cuenta que todas las estrategias o los beneficios que estaban haciendo o aplicando no eran suficientes. Porque estaban descuidando a la persona. Entonces, todo era muy extrínseco, ¿sabes? Y entonces viene la pandemia, se vuelve relevante el cuidar la mente, la salud psicosocial, las emociones, la parte de la salud física, mental, emocional, espiritual, inclusive financiera. Y entonces dicen, ah, caray, ¿no? O sea, mi gente se deprimió. Hubo gente que lamentablemente murió. Hubo gente que se contagiaba demasiado. O sea, hubo muchos riesgos. Y entonces ahí fue cuando muchas organizaciones empezaron a sensibilizar y dijeron, ah, caray, creo que lo más importante lo estamos descuidando. Inclusive ahorita las prestaciones, los beneficios, todo eso tiene que modificarse a la nueva forma de trabajar, ¿sabes? Entonces, por eso yo te digo, ahorita sí siento o sí percibo que hay más sensibilidad de la alta dirección. Aún hay sus excepciones, pero sí hay una diferencia muy grande antes y después de la pandemia. Ahora bien, Nancy, déjame saber en qué momento te decides hacer tu propia empresa, LIB 13.5, y hacerla, convertirla en la primera consultora que trata de manera especializada el tema de la felicidad organizacional. Me llevó mi jefa, la que me corrió. ¿Ese fue el detonante? Ese fue el detonante. Porque, de verdad, yo salgo de ahí y digo, wow, o sea, ¿cómo puedo hacer para que lo que a mí me pasó? No le pase a nadie más, ¿no? Personas, ¿sabes? Porque es muy fácil. Y me voy a España a estudiar, porque en España todo el tema de psicología positiva es mucho más fuerte. Entonces, estudio allá eso, estudio el tema de gamificación y me traigo una nueva forma de hacer las cosas, de hacer recursos humanos. Entonces, nos volvemos... Descríbeme, gamificación. Gamificación es una metodología que ayuda a través del juego a generar más engagement, más compromiso, más motivación. Entonces, imagínate, y esto te lo voy a explicar, que de repente los de recursos humanos tenemos el desafío de hacer algunas iniciativas aburridas, ¿no? Enséñale las políticas organizacionales a la gente. Es como que, qué flojera. Bueno, con la gamificación lo puedes hacer divertido, puedes hacer que la gente se comprometa, ¿no? Y eso es súper poderoso. Entonces, nos traemos estas metodologías y creo LIV 13.5. Hace casi voy para ocho años. No había nada en México, no había nada en Latinoamérica. Había algunos inicios, pero la verdad es que decidí lanzar. Pero me enfrenté a mucho rechazo, Julio. O sea, no tienes idea cómo me tenía que ir a las empresas y se reían de mí los directores. Me decían, ¿qué? ¿Vas a poner aquí a brincar a la gente, a que se carcajien? Y de verdad, yo no me di por vencida porque yo sabía que eso en el futuro iba a ser algo súper positivo. Y a pesar de que muchos me decían, cámbiale el nombre a Felicidad, no, cámbiale el nombre, dije, no. Y fíjate qué lindo porque hace dos años o tres aquí en México llega lo de Happiness at Work y empieza todo este concepto de felicidad. Y entonces eso, pues, a mí me dio mucho gusto porque ya todo el mundo, ah, bueno, tenía razón, ¿no? La loca esta tenía razón. Y eso nos ayudó a posicionarnos mucho más en toda Latinoamérica, ¿no? Y a que nos vean como un referente porque creemos que de verdad empleados felices, colaboradores felices son más productivos. Y no lo digo yo, ¿no? O sea, otra de las factores que a mí me ayudó mucho fue todas las investigaciones que hace Harvard. O sea, Harvard se va a las organizaciones, analiza todo este tema de cómo la felicidad de los colaboradores impacta en la productividad y tiene indicadores súper relevantes como, por ejemplo, que si tienes estos colaboradores, eres hasta 44 más, 44% más productivo. Las ventas pueden incrementar hasta el 37%. El burnout se reduce hasta en 125% y así te puede decir muchos, muchos beneficios. Entonces, a mí me sirve que lo dice Harvard, ¿no? O sea, no lo digo yo. Y eso me ayuda mucho con mis clientes. ¿Cuántas personas colaboran contigo al día de hoy? Somos 25. O sea, 25 personas ahí en la consultora. Pero somos ya, y es importante decirte que somos ya un holding, ¿no? Sacamos ahorita un ranking, que es el primer ranking también a nivel Latinoamérica y ahorita ya nos fuimos a Europa en medir el bienestar y la felicidad de los colaboradores. Entonces, nosotros lo que estamos buscando también es que si a través de este ranking se empiece a promover más el bienestar y la felicidad, ¿sabes? Y está bien bonito porque nos hablan empresas y nos dicen, a ver, ¿en qué me van a medir? Y cuando ven todo lo que van a medir, pasan varias cosas. Oye, creo que no estamos listos. Necesitamos seguir trabajando con nuestra gente. Ya logramos impactar, ¿sabes? O sea, de alguna manera tu idea también es certificar a las empresas en este tipo de práctica. Sí, ya lo hicimos el año pasado. Tuvimos 94 empresas, de las cuales solo 57 lograron el ranqueo porque es un ranking, quiero que sea un ranking bien exigente porque estamos viviendo el bienestar y felicidad de los colaboradores. Y si yo no exijo a las organizaciones a través de este ranking, es muy fácil que se pierda el sentido de esto, ¿sabes? Entonces, por eso es bien exigente. Entonces, prefiero tener pocas empresas que realmente se quieran desafiar, pero que de verdad se midan. En relación a México, México en relación a Latinoamérica o Centroamérica, digamos que tu estrategia y tu apuesta es innovadora, es creativa, es líder en el sector. Sí, fíjate que en el tema de, yo creo que hay muchas empresas parecidas. Ahorita yo he visto que han surgido más en temas de felicidad. La ventaja competitiva que nosotros tenemos es, mira, yo le digo a mis clientes, si no te funciona y haces todo lo que nosotros te decimos, yo te regreso tu dinero. O sea, yo no quiero cobrarte y hacer que no te funcione porque mi propósito es mayor, ¿sabes? Entonces, eso creo que nos ayuda. Y la otra, pues es que nosotros aseguramos que si yo te dije que esto iba a pasar, aseguramos que suceda suceda en acompañamiento de la organización. Entonces, siempre le digo, dime qué otra consultoría te ofrece esto. Que te regrese tu dinero si no funciona. Entonces, eso también, pues nos hace más competitivos porque hay mayor compromiso con la organización a que logre, pues, su propósito también, ¿no? Ahora dime una cosa. Dentro de los propios líderes de recursos humanos en las empresas, ¿empiezan a ser sensibles a esta temática de la felicidad? Yo insisto, o sea, para que tú vendas felicidad, yo te tendría que hacer una pregunta que luego le hago a la gente de manera sorpresiva. Y muchas veces no me saben responder, ¿eh? Y se quedan pensando cuando yo volteo de repente en una conversación cotidiana y les pregunto, oye, Nan, ¿y tú eres feliz? Y entonces te voltean a ver así como diciendo, ¿qué me está preguntando esto? O sea, puede ser tan íntimo el preguntar si realmente eres feliz que choquea a la gente, ¿no? Claro, yo he venido trabajando mi felicidad desde que me corrieron, la verdad. Tengo que confesar que antes no sabía ni siquiera qué era ser feliz y creo que eso le pasa a muchas personas. Cuando les dicen, ¿eres feliz? Les cuesta contestar porque no tienen idea. Y déjame decirte que hay otro riesgo. Se ha vendido afuera una felicidad falsa. Entonces las personas siempre dicen, ¿es que tú por qué no eres feliz? A mí me dicen, es que tú por qué ahora estás seria. O sea, tú vendes felicidad, deberías de estar sonriendo todo el tiempo. Y yo digo, desde ahí está el problema. Que las personas creen que ser felices es estar sonriendo todo el tiempo y estar alegres, ¿no? Y eso es ser, no, lo que les digo es, hay dos personas solamente en el mundo que no sienten emociones, ¿no? Y que no se sienten tristes, que son los psicópatas, ¿no? Y los muertos, que es lo que les digo. No, todos somos seres humanos. ¿Cuál es la diferencia de una persona que sí es feliz a una que no lo es? Que la que sí es feliz tiene más recursos psicológicos para enfrentar la adversidad en momentos difíciles. Y lo soluciona más rápido. Que la que no es feliz y no ha trabajado. Entonces yo lo que les digo es que para mí, para mí Nancy, cada quien va a tener su definición es que yo soy muy feliz porque me siento plena, me siento en paz, me siento, no sé, con una sensación de bienestar, ¿sabes? Es como muy grande. Y de repente tengo mis problemas y tengo mis malos días. Como todo mundo, ¿no? Como todo. Pero sí siento que puedo salir adelante de una manera mucho más fácil. Cualquier líder de recursos humanos o cualquier empresario líder, primero lo sometes a una preparación, a un propedéutico de tema respecto a la felicidad o en frío entras porque, insisto, es muy difícil. En los temas de liderazgo y de clima laboral y todo, por ejemplo, a mí en las organizaciones que me ha tocado dirigir, Canal 11, entre una de ellas que tú conoces bien, para mí el clima laboral era fundamental, ¿no? O sea, para mí el bienestar de los integrantes del equipo siempre fue prioritario, ¿no? Por muchas razones. Uno porque es mi modo de ser. Otro porque me gusta ser un director muy cercano a la gente. O sea, yo me sabía de mis 750 colaboradores, el nombre propio, sus familias, qué hacían, porque era un director que estaba yo adentro de mis instalaciones la mayor parte del tiempo con ellos. Entonces, sí había, obviamente, un mecanismo de disciplina y de liderazgo sin debilitar yo el liderazgo de mis propios directivos por la cercanía que yo propiciaba con mis colaboradores. Siempre escuchaba a todos, pero todos ellos sabían que quien resolvía los temas era su director de área o el jefe del, o el director de esa área o tal. Pero, sin embargo, conmigo podían conversar. Y desde luego que algo yo tomaba en cuenta para conversar a su vez con los directores y tal. Jamás sobreponiendo mi cargo sobre el de mis directores tampoco. Tampoco, porque pues tampoco es él. Pero haciéndolo de una manera muy genuina, muy padre. Y las organizaciones se transforman. Cuando nosotros logramos la certificación de ISO 9000 en todos los procesos del canal en tan solo siete meses, Oliver Smoot, el presidente mundial de ISO, no podía creerlo. Nos manda otra recertificación y dice, si tú realmente tienes lo que dices tener, yo mismo voy y entrego la certificación. Pues tuvo que venir a entregarla. Se había logrado y se había logrado bien. Pero, ¿por qué? Porque todo el personal había adoptado una nueva cultura. Habíamos hecho común un lenguaje. Habíamos dado elementos que permitían sentirte parte de la organización. Potenciar la pertenencia, los valores, vivirlos. Que no estuviera nada más en un muro a la entrada del canal. Y que tú no se supiera la misión y la visión como periquito. En fin. Pero debe de haber un proceso, ¿no? En el cual tú tienes que preparar un poco al líder de la organización para que sea compatible con tu proyecto, ¿no? Bueno, es que esa es una pregunta que me encanta. Y te voy a decir por qué. Normalmente me ha tocado directores que me dicen, a ver, convénceme de que el bienestar y la felicidad es lo más importante. Y desde ahí tenemos un problema, Julio. O sea, yo no trabajo con directores en donde yo tengo que irlos a convencer. O sea, la gente es lo más importante. Entonces, desde ahí les digo, no. O sea, es que yo no tengo que venir a convencerte. Si para ti y tu gente no es lo más importante y que estén bien y que se sientan plenos en el trabajo, entonces no hay nada que hacer porque vas a perder tu dinero. Inclusive me sorprenden mucho porque yo les digo, siempre para arrancar un programa de bienestar y de felicidad vamos a hacer un diagnóstico. Solamente que tienes tres puntos que me tienes que contestar que sí para que yo decida trabajar contigo. Y se sorprenden porque es como, no, a ver, si yo soy el que te está comportando, ¿no? Primer punto, va a ser incómodo. Va a haber cosas que no te van a gustar. Vas a aguantar, ¿no? Segundo punto, vas a hacer algo con lo que yo te doy porque si no vas a hacer algo, no tiene sentido trabajar. O sea, nada más vas a entusiasmar a tu gente. Y tercer punto, hay que meterle dinero. No mucho. Hay cosas que pueden ser creativas, pero le vas a invertir. Si no, tampoco tiene sentido porque te voy a hacer más daño de la ayuda que te puedo dar. Entonces, cuando un director está dispuesto, mira, hay cambios. Te voy a contar un caso que ahorita me lo recordaste con lo que te pasó porque de verdad son de las cosas que uno ve cuando de verdad hacen lo que tienen que hacer. Una farmacéutica, me habla el director general que es que era parte del consejo y era poco dueño, ¿no? Ajá, socio. Y me dice, ¿sabes qué, Nan? Estoy muy preocupado porque el fondo en el que estoy quiere vender la farmacéutica porque vamos mal. Llevamos ya varios años en rojos. Entonces, si yo no hago algo, van a vender. Y es mi patrimonio porque él empezó con el 100%. Entonces, fue metiendo el fondo y se diluyó. El tema es que me dice, yo no quiero perder esto que yo he creado. Entonces, yo hablé con él. Le dije, bueno, todo esto tenemos que hacer. ¿Estás dispuesto? Sí. Y contestó las tres preguntas. Sí. Empezamos a trabajar con su equipo directivo. No tienes idea. Todo ese trabajo que hicimos con metodología, con orden, con tiempo, en siete meses, de varios años en rojos, en siete meses estaban en más 24% de rentabilidad. Pero no lo hice yo. No lo hizo Nancy. No lo hizo Libre. Lo hicieron ellos porque yo les digo que para que una estrategia de bienestar y felicidad funcione, y cualquiera yo creo, se requiere algo que se llama disciplina organizacional. Y ellos, de verdad, te lo juro, cosa que tenían que hacer, el director se empezó a preparar más en la metodología. Me hablaba, me acuerdo cuando me habló, llego y había una bolsa así de su empresa, ¿no? Y llego y le digo, y me habla. Yo no sabía para qué me habla. Y me dice, oye, es que estamos muy contentos. O sea, el día que le dijeron que ya no se vendía la farmacéutica y que habían dado la vuelta en siete meses, me da mi bolsa de productos de la farmacéutica, era farmacéutica de la derma. Yo, feliz, ¿sabes? No por la bolsa, sino por la emoción del director de decir, no, lo logramos. Y que dio resultado tu trabajo, ¿no? El trabajo en conjunto. Sí. Nosotros somos facilitadores, pero ¿qué nos pasa con muchas organizaciones que no tienen esta disciplina? ¿Sabes? O les ganan otras prioridades o pierden el foco, que aunque estemos ahí dando seguimiento, pasa. Pero sí es un ejemplo muy claro, que tú te llevaste siete meses en demostrar tu certificación. Acá fue igual siete meses casualmente. Entonces, sí funciona, pero hay que hacer que funcione. No, o sea, eso es importante. Y, claro, además, para mí creo es importante que el líder de la organización sea el que predique con el ejemplo, ¿no? O sea, sería impensable convocar a una empresa que piense y que implemente un sistema de felicidad organizacional teniendo una jefa como la que tú tuviste en aquel momento, ¿no? Ya sé, pero me acuerdo, ¿eh? O sea, te voy a contar otro caso, y este tiene que ver con algunas de las salas de los aeropuertos, ¿no? Entonces, un día me habla el director general y me dice, no, es que yo quiero ser el Disney de las salas, ¿no? O sea, yo quiero y quiero que mi gente esté feliz. Y, ¿qué pasa aquí? Él tenía una buena intención, pero no sabía qué implicaba la felicidad de sus colaboradores. Entonces, él decía, no quiero las salas y mi gente feliz y ta, ta, ta. Pero era el más incongruente, ¿sabes? O sea, aunque él tenía la intención de que su gente fuera feliz, él era como el del sablazo, sin querer corriendo. Entonces, un día llegó, cuando le voy a reportar resultados de un diagnóstico que habíamos hecho, se para súper feliz y me dice, no, es que no tienes idea de lo que acabo de implementar. Y yo, ok, ¿qué? Y entonces tenía un de esos donde pones la huella, ¿no? En la entrada y me decía, mira, les acabamos de poner esto. Y entonces, si la gente ha faltado o sale mucho a comer y se tarda, le sale rojo y le sale un mensaje que está a punto de perder su bono. Y entonces así, oye, entonces yo así pelando los ojos, ¿no? Diciendo, o sea, ¿cómo? Y esto también me lleva a que a veces hay una buena intención, pero con estrategias mal ejecutadas, lo cual no te da el resultado esperado. Entonces, la gente, fíjate qué le pasó. Estaba comprometida. Y entonces me empezaste a medir, ah, bueno, pero no me pagas horas extra. Entonces, ya no me quedo más tiempo. Oye, me prefieres castigar por 15 minutos tarde que llego y no te das cuenta que no salí a comer. Entonces, y empieza, o sea, una buena estrategia que le digo, ¿qué hubiera pasado si le pones mensajes positivos? Sí, si el incentivo hubiera sido otro, ¿no? Claro, está cerca de ganar tu bono. ¡Guau! ¿Sabes? Entonces, a veces esto pasa. Entonces, sí me ha tocado trabajar con líderes que creen, ¿no? Que quieren colaboradores felices y les cuesta mucho trabajo lograr establecer estrategias en pro, ¿no? De la felicidad. Pero esos son mucho más fáciles de gestionar, porque ya tienen la intención. No saben cómo, pero ahí se puede trabajar. Ahora, un periodo natural en una empresa donde empiezan a anotar resultados, ¿cuál sería? Digo, yo sé que es difícil hablando en lo global, ¿no? Pero... No, suponiendo que es de cero, ¿no? Este, o que no se han hecho este tipo de iniciativas. Pues, sí te puede llevar de dos a tres años cambiar una cultura. Pero de repente ya, y te cuento, estamos trabajando con otra empresa que da servicios asistenciales legales, y ellos han hecho un montón de cosas por la gente. No, no con una estrategia, pero la gente está feliz. O sea, la gente percibe eso, y entonces estamos cambiando toda la filosofía organizacional. Y, ¿sabes qué? Permearla va a ser mucho más rápido. Yo creo que le va a tomar seis meses que la gente adopte la nueva filosofía, porque ya hay un trabajo previo. Entonces, depende, y también depende qué es lo que quieran hacer, porque de repente me dicen, Nani, ¿qué es hacer felicidad en la organización, no? Y eso también es una confusión para muchos líderes. Es desde establecer un programa de bienestar, un programa de felicidad, pero ligado a la estrategia, ligado a que al negocio, a que dé resultado. Hay que trabajar con los líderes, se trabaja con la alta dirección, ¿no? Se trabaja en correlación con la cultura. Es que es diferente que tus colaboradores estén felices a que tengas una cultura sana, ¿sabes? Porque puede haber gente que no es feliz en una cultura sana, pero la gente no es feliz. Entonces, esta correlación también es súper interesante en analizarla en las organizaciones, porque imagínate, estás en una organización con una cultura sana, pero tus colaboradores no están felices y te va bien. Imagínate lo que sucedería si haces que tus colaboradores se sientan felices. ¡Wow! O sea, los resultados son súper rápidos. Exponenciales. Sí. Ahora, cuéntame una cosa. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es tu pronóstico? A ver, cuando a mí, en muchas de esas conversaciones y en muchos lugares, en conferencias y todo, la gente espera que uno les diga que todo va a volver a ser como era. La verdad es que yo soy de la idea de que antes como antes y ahora como ahora y para de sufrir y que esto ya cambió. O sea, la nueva normalidad es esta que estamos teniendo tú y yo. O sea, antes yo hubiera llevado mis cámaras y micrófonos, iluminación, maquillaje y todo a donde tú estuvieras y hubiéramos hecho esta entrevista. Esto ya cambió. El mundo entero cambió. Mucho en el tema de lo nuestro, de lo que hacíamos, de ir a platicar con las empresas, dar conferencias, viajar. Todo esto ya nos cambió, o sea, hoy en día las propias empresas entendieron los costos de lo que implicaba este tema de capacitación presencial de los grandes congresos, de los traslados de un país a otro, de los costos de avión, ¿no? Del pago del conferencista. Nuestros pagos como conferencistas ahora también han tenido pandemia. Te pagan muy diferente a cuando tú no ibas, ¿no? Entonces, esto ya cambió, pero cuéntame una cosa. ¿Las organizaciones están dispuestas a regresar a un método habitual? A ver, creo que hay de todo, ¿no? Me ha pasado en la viña del señor todo y me sorprendo, pero creo que el futuro es el híbrido. No podemos dejar tener este contacto humano, pero también las organizaciones se dieron cuenta que esta forma de trabajar le gusta a la gente, pero muchas organizaciones terminan haciendo flexibles no tanto porque quieran, sino porque ya los colaboradores están alzando su voz porque ya los colaboradores dicen, no, ya me gustó como estoy, ya te demostré que soy productivo. Entonces, ahora, ¿cuál podría ser el mix? Entonces, para mí, el futuro de las organizaciones, el mejor futuro, va a ser híbrido, donde tengas esa flexibilidad para que tus colaboradores puedan trabajar como se les dé la gana, desde donde se les dé la gana, siempre y cuando den el resultado, pero con ciertas políticas, ciertos lineamientos que también hagan que la organización tenga esta certeza, ¿no? Y genere esa responsabilidad en los colaboradores. Pero tampoco el contacto humano, o sea, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención que ya hay organizaciones que nos están hablando para hacer team buildings, para poder integrar a su gente face to face, porque si hace falta esa calidez, no es lo mismo. Entonces, creo que esa es otra de las cosas que las organizaciones tienen que aprender. ¿Qué hacemos híbrido? ¿Qué hacemos virtual? ¿Y qué hacemos presencial? Y creo que los grandes congresos tal vez no regresan, pero me acaban de invitar a una conferencia con 170 personas presencial. O sea, eso se extraña, ¿no? Se extraña que vean... Claro que se extraña. Para uno, nosotros mismos tuvimos que aprender a dirigirnos a las audiencias de manera distinta y nosotros mismos también extrañamos, tú lo sabes, cuando te paras en un escenario y vas siguiendo la mirada de las personas que te hacen favor de estar ahí, vas pulsando, vas sintiendo y vas modelando incluso la expresión de la conversación, la forma de la conversación. Y claro que se extraña. Yo también soy de la idea de que va a tener que ser híbrido, también soy de la idea y recomiendo en las empresas en las que pertenezco a los consejos de administración, sí volver en lo elemental al reencuentro, a la papacho, a la cercanía, claro, con las medidas de cubrebujas y de todo este rollo, gel y todo este, ¿no? Pero eso no, que no impida también ese contacto humano que se requiere y desde luego sí dejar unas tareas pendientes para home office, las que se puedan y otras para que los equipos sigan interactuando. Pero yo también creo que para las áreas de recursos humanos, así como comenzaste la conversación, bendita pandemia, pues es la gran oportunidad de reconvertirse, ¿no? Claro, yo creo que son los que más han trabajado, ¿no? Y yo sí reconozco que los de recursos humanos se rifaron, ¿no? O sea, en cuidar a la gente, en cambiar sus estrategias, en cambiar sus políticas, o sea, creo que están agotados también y luego yo les digo, ¿y ustedes quién les ayuda a ser felices, no? O sea, ellos hacen todo para que la gente esté bien y de repente ¿quién se preocupa por ellos? Pero yo también creo, o sea, esto tuvo que sacar su creatividad, les está ahorrando presupuesto, ¿no? les está permitiendo tener más alcance, o sea, a mí me dicen, es que es increíble, antes llegábamos a 20 personas, 30, 40, y ahorita podemos llegar con un evento a 500, pues claro, ¿sabes? Entonces hay que también ellos deberán de saber qué sí funciona y qué no funciona. Y otra de las cosas, nada más para reforzar tu pregunta de hace rato, que creo que me parece súper, súper relevante, es que los planes de beneficios y de incentivos que funcionaban en el pasado ya no pueden funcionar en esta situación, entonces, y justamente me encanta porque antes yo les digo, mira, antes tú hacías bienestar, ¿no? Que eso es muy bueno, o sea, les dabas, y yo estoy sorprendida de repente con unas cosas que encontraban las empresas de, nada, le pusimos carrito de uñas a las mujeres saliendo de la oficina y yo, ok, está bien, oye, man, que la guardería, ¿no? Bien, oye, que el comedor para que comieran sano, bien, y yo luego les digo, todo eso que tú hiciste, ¿de qué te sirvió post pandemia o qué te sirvió durante la pandemia? No había carrito, no te servían las guarderías, no te servía, este, el tema del comedor, aunque sano, o sea, no digo que esté mal, lo que digo es que de repente nos olvidamos de cómo ayudarle a nuestro colaborador a que sea más fuerte, a que sea más resiliente, a que sepa manejar sus emociones, a que te preocupes por sus sueños, por qué quiere, cómo conecta su vida con el exterior, cómo conecta su propósito, ¿ves? Entonces, todo eso es felicidad. Entonces, yo les digo, todo aquello que tú hagas como organización que colme los sentidos de tu colaborador es bienestar, es decir, le das un comedor, colma el sentido del gusto, es bienestar. Oye, le pones carrito de uñas, colmas el sentido de la vista, Porque dices, wow, se me ve bien bonita, es bienestar. Pero cuando tú le das un entrenamiento como líder para que sea buena persona y aparte sepa gestionar a su gente, estás colmando el corazón de la persona, aunque suene ridículo, ¿no? O cursi, pero, ¿qué estás haciendo para que él tenga esa fortaleza o su familia, ¿no? Ayer me acuerdo que hacíamos una iniciativa en donde estábamos reconectando el propósito de las personas con el propósito de la organización. Y entonces, de repente, veías a las mujeres, ¿no? O a los papás también que llegaba el niño y se asomaba y entonces ellos así de, no puedo creer que todavía este momento de la vida le digan, ay, ya estoy para allá. Y entonces, parte de la estrategia era, no me importa, vénganse los invitados, ¿no? Que están por ahí, vénganse a hacer la actividad. Hicimos la actividad con sus familias. ¿Sabes lo que le genera al colaborador? Wow, o sea, dejaron que mi hijo estuviera aquí pintando conmigo y conviviendo y le preguntamos a los niños y los niños. Entonces, para ellos es tanta paz, tanta tranquilidad y entonces ahí es donde la organización impacta en el corazón, en estos recursos psicológicos para que enfrenten la adversidad porque esta no es la única pandemia, ¿sabes? Hemos tenido otras pandemias que no se han notado pero que hemos vivido. Exacto, y va a haber crisis, entonces lo que necesitamos es que nuestra gente esté bien y que tenga las condiciones necesarias para sentirse pleno, ¿no? O sea, hace poco me hablaba un amigo y me dice, voy a renunciar y le digo, ¿por? Y me dice, porque me acaban de avisar que ya regresamos a la oficina. Entonces, va a haber muchas, muchas personas que van a renunciar que ya no van a aceptar la nueva, regresar a lo anterior y eso también es interesante. Entonces, ahora las empresas tienen ese desafío de, ¿ahora cómo retengo? Ahora los colaboradores van a entrevistas y ahora le dicen, ¿y cómo voy a trabajar? ¿Y cómo voy a trabajar? Entonces, ahora los colaboradores, los candidatos se entrevistan a las empresas. Esas cosas cambiaron y es muy divertido. Bueno, me encanta que esté pasando. Siente que lo que decías ahorita de involucrar a las familias, todo esto es un tema crucial, es fundamental. La verdad es que aquella organización que pretenda hacer el cambio y no hacerlo que impacte 360 grados en las familias, pues es no lograr casi absolutamente nada. Nosotros lo que hacíamos mucho en Canal 11 era sí involucrar mucho a las familias, muchísimo, además de que se prestaba para todo familiar, era un orgullo el open house de Canal 11 donde tú podías llevar a tu familia el día que quisieras a conocer las instalaciones, ¿no? A tus papás, a tus hermanos, a tus suegros, a tus primos. Y entonces eso, la pertenencia y el orgullo, no solo de que te vieran los colaboradores, sino que también tu familia viera cómo recibía, cómo te recibían a ti, cómo te trataban tus compañeros y de lo orgulloso que tú estabas en irles a mostrar tu lugar de trabajo. Hombre, eso daba un resultado enorme o entregar una certificación en un foro y que en el foro de al lado estuviera tu familia y tú no supieras y en ese momento llegaran a abrazarte. O sea, digo, unas cosas padrísimas, ¿no? Donde era sumamente emotivo o donde en el canal el día que tu hijo se graduaba de lo que fuera, de karate, de natación o concursara o el Día de las Madres o el Día de tal cosa, ¿tú sabías que contabas con el espacio para ir a acompañarlo sin problema alguno, ¿no? O sea, oye, bastaba que dijeras mañana su examen de karate, pues vete al examen de karate, ¿no? O sea, cosas que son tan pequeñas pero que cambian el corazón de las familias y las organizaciones, ¿no? Y no cuestan, ¿no? Entonces, de repente me dicen, no, pero es que no hay presupuesto, hay creatividad y con mil cosas, pequeñas cosas como de repente les digo, mira, empieza a incorporar el agradecimiento en tu gente como un hábito. Yo, por ejemplo, todos los lunes nos toca sesión de agradecimiento, entonces de repente te das cuenta cómo les cuesta trabajo ver lo bueno que tienen, ¿no? Yo llevo esto haciéndolo y trabajo con puro joven. Entonces los lunes, oye, ¿qué agradeces de lo que te pasó la semana pasada? Y lo esfuerzo y entonces de repente es, ah, y entonces, ay, gracias que tengo trabajo, gracias esto, gracias, ¿sabes? Y entonces los conectas en un mundo diferente, todos tienen un mantra, por ejemplo. Entonces cierras las juntas y todos dicen su mantra. ¿Y por qué los llevo a eso? Porque imagínate la responsabilidad que yo tengo de un equipo que trabaja en una organización de felicidad y entonces tú tenemos contacto con clientes. Entonces imagínate que los clientes digan, oye, ¿qué onda con tu empresa de felicidad? ¿No? Cuidado con tu gente. Entonces, desde ahí, entonces tenemos un montón de rituales organizacionales nosotros al tamaño de nuestra empresa, pero que funcionan y los chavos no se quieren ir. Les digo, yo soy el claro ejemplo de que los millennials pueden durar o los centenarios ya en una organización y no se pueden ir. Yo tengo chavitos de 26 que están conmigo desde los 24, por ejemplo, 22, y yo les digo, pues si necesitas irte adelante, no, no me quiero ir y no se quieren ir. Entonces, pues estoy feliz de la vida, ¿no? Muy bien, Nan, pues oye, Nan, haz una pregunta y el nombre de dónde lo sacaste, el nombre de tu empresa. Bueno, fíjate que el lead es un acróstico y significa, la L es learn, ¿no? Entonces, aprender y uno de nuestros valores es aprender a ser mejor, learn to be better. Luego viene inspire, ¿no? Inspire to others to have better performance, que es lo que nosotros les decimos, inspirar a otros para tener mejor potencial. Luego viene la B, que es value, de agregar valor siempre y enjoy, de disfrutar todo lo que hacemos. Entonces, es como parte, son nuestros valores en un acróstico y luego el 13.5 es la temperatura de tu cerebro en un estado óptimo de felicidad y entonces si traduzas todo, es como vive feliz y entonces está súper conectado a mi propósito, al propósito de la organización. Mira, qué interesante, ¿no? Como yo me había imaginado los números, no tenía idea de dónde había sacado el 13.5 grados. Dije, ¿a qué se referirán? No tengo idea, así que qué bueno que lo pregunté. Oye, pues, querida Nancy, la verdad es que ha sido un placer conversar contigo, muy ilustrativa la conversación, muy rica, y agradecerte mucho tu tiempo para y tú cómo estás y que pudiéramos conversar. Desde luego, enviarte un gran saludo y agradecerte muchísimo tu presencia en este espacio. No, al contrario, mi querido Julio, gracias por permitirme expresar e impactar, aunque sea con un granito de arena a las personas que nos ven. Estoy seguro que así será y ahora que ya pase la pandemia nos veremos en vivo y a todo color y desde luego felicitarte y agradecerte mucho el espacio. Muchas gracias a ti Julio y a tu equipo. Gracias, hasta pronto. Gracias.